Todo en regla, todo listo... Pues, vamos a darle. El plan para hoy es terminar el juego. A ver si pudiéramos. ¿Vas a entrenar en el sim en un momento como este? ¿Cláud? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Vamos a entrenar juntos! ¡Verdad! ¿Verdad, ¿no? Algunos de los chicos escucharon que te se derrotaron. Pero me dijo que era todo mal. ¡Hey, quieto, hermano! Yo voy a ir para Kunsel. ¡Voy a la vuelta! ¡Verdad, hermano! ¿Estás bien? Sí. Pero solo... Estoy bien. Vamos a seguir moviendo. ¡Verdad, hermano! ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 Ok Ok ¡Gracias! 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 ¿Esto es? ¿Estás diciendo que lo vio con mis ojos en los corredores? No tenemos tiempo para este mal. Él estaba tan cerca de mí como tú ahora. El shock de mí me hizo arruinar mi sangre. ¡Cólo ya! Si hay intruders en la construcción, mis hombres lidiarán con ellos. Pero, señor presidente, señor, te juro... Reve. Señor, tengo el asesoramiento de la Sector 7. Y estoy seguro que las figuras son catastróficas. Espéramos la muerte y la muerte. ¿Algo más? Bueno, señor, también he lanzado un plan reconstrucción para... Eso no será necesario. ¿No? No con los antiguos en nuestra guardia más. Eh... Con respeto, señor... Dos palabras, Reve. Neo Midgar. Tú. ¿No? Sí. En su ciudad promiscuida, Nosotros crearemos una nueva metropolitura en maco ropa. Señor presidente, todavía no sabemos por si muy bien si la promiscuida... Profesor Hojo Los resultados de prueba fueron dentro de las expectativas El espécimen es un poco extraño en comparación con su madre pura Pero para nuestros propósitos, debería más que suficiente ¿Puedo nos llevar a la tierra prometida? Bueno, señor presidente, eso sigue siendo visto Quiero su permiso de asegurarse su cooperación a través de los propósitos más forzados Forzados, pero lento Ella es una suma preciosa que debe ser tratada con cuidado Personalmente, nunca he tenido un problema con la tortura Mi armadura está a su disposición, debes que necesitas algo Tengo algo más psicológico en cuenta Es mejor escarar el psico que marar la carne No, 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 no Proceda como se ve bien Pero No, no, no te harás el mismo error de dos veces ¿Esto es claro? Si me lo puedo, señor presidente Tengo una idea de cómo podemos mitigar los riesgos Simplemente, podemos tener el antiguo Reproduce En la falta de un segundo specimen Nosotros necesitamos identificar un amigo alternativo Me gustaría empezar con los candidatos de la soldadera Estos, por supuesto, podrían incluir S y G Estos tipos de tipo S y G Estos, por lo que no hay que decir No hay que decir qué tipo de propiedades Un tipo de trombraña puede tener Entonces, ¿qué dicen ustedes? Si no hay nada más Señor presidente Meeting adjourn Please, sir Something stinks Anything? The man in the lab coat Head of R&D We follow him Ok And then we kill the son of a bitch Not until he's led us to Aerith That's the plan Ok Ok Walking the halls of this very building Who would have believed it? I wonder Were I to arrange a face-to-face How I should like to meet their offspring Ah, but that can wait First, we must have answers A simple psychoactive agent should suffice Nothing likely to cause any long-term damage Let's go Right ¿Qué pasa? 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 Así que primero, quizás en el lugar, este es definitivamente el lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En ese caso, sí, eso podría hacer el truco. ¿Puedes hablar un poco? No es nada. Solo imaginando cómo podría reaccionar si me presentara a ella tus cuerpos frescos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh-oh. ¿Qué haces atacando a esto, cabrón? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!